hola bienvenidos a atlántico tv estamos una vez más en la sección de entrevistas y hoy nos acompaña alvaro otero escritor periodista y bueno compañero que tal bienvenido muchas gracias vienes a presentar nuestra última novela la luz que nos guía esta novela histórica bueno de contexto histórico que además está basada en hechos reales no sí bueno está basada en hechos reales pero no es que cuente un hecho real lineal de unos protagonistas parecidos a los de la novela y que les pase las cosas parecidas a la novela es que todo lo que ocurre en la novela está construido sobre hechos reales múltiples decenas cientos de hechos reales contrastados históricamente es decir todo lo que le ocurre a los personajes está contrastado históricamente en ese sentido yo incido en eso porque a veces puede parecer que la realidad es demasiado cosa que la novela es demasiado digamos exagerada en algunos aspectos pero que todo tiene un contraste con muchos reales a veces se aproxima más a veces se aproxima menos hay incluso momentos en la novela los que incluso respetado cierta incluso los nombres de los protagonistas un homenaje a ellos pero pero sí esa es la historia o sea que son que es una que han recogido relatos experiencias de gente y esa es esos personajes cómo has llegado hasta ellos bueno como sabes la novela cuenta un poco la historia de esa generación que en los años 30 del siglo pasado no pues se deslumbró con las con las ideologías más extremistas de la época el comunismo el anarquismo el nazismo el fascismo y que vieron un poco sus vidas un poco trastocadas no diría trastocadas sino incluso atrasadas por su filiación partidista o ideológica y entonces para eso tuve que documentarme mucho durante mucho tiempo sobre todo cuanto memorias ensayos testimonios algunos felizmente personales directos de gente que todavía estaba viva en el momento que yo estoy en el momento del proceso de documentación y sobre eso me va así no luego también tienes el problema añadido de que las memorias hay que manejarlas con cuidado desde el punto de vista histórico porque las memorias siempre son engañosas la gente recuerda de una manera muy tanizada de una manera muy filtrada en función de aquello que quiere recordar aquello que es más agradable menos menos y más en estos episodios muy duros no entonces incluso la parte de la novela que tiene que ver con la división azul que es un es un aspecto de la historia de españa que había estado sólo abordado desde el punto de vista de digamos de autores más cercanos al falangismo y que sólo recientemente algunos historiadores van examinado así y estos historiadores modernos se encuentran con la misma dificultad que me encontré yo es decir las memorias de los divisionarios tienes que cogerlas con pinzas porque las realidades a veces no son lo que parecen el recuerdo no el recuerdo recuerda una manera que tienes que eternizar y analizar con cuidado el siglo 20 que bueno que está ahí hace nada pero fue un siglo tremendo o sea de revoluciones de sucesos que todos juntos son o sea te da la medida de lo que puede llegar de ser humano recuperar esta época que no hace tanto tiempo que pasó y traerla no al lector del siglo 21 cómo se consigue o sea cómo consigues que que capte la atención bueno eso tiene que ver un poco con el oficio literario no o sea la construcción de la novela es fundamental y yo soy un escritor que trabaja mucho la estructura de las novelas precisamente para captar la atención del lector sobre todo cuando tú estás narrando hechos a veces que son un poco duros y eso tiene que ver con el oficio de la estructura que utilizas para eso y después que bueno no te creas que todo está muy vigente y la historia siempre está a punto de volver y yo comentaba nuestros días que que incluso las personas más cercanas a mí en rusia que me han ayudado en todo el proceso de documentación de la novela prefieren que no les envíe el libro porque ahora mismo en rusia todos los paquetes que tengan que ver con el extranjero o con países pertenecientes a la otan te convierten directamente sospechoso y esto lo me dicen los amigos de rusia hoy en día que parece que es que es fin que es un mensaje que está sacado de la novela en nuestra escala novela un mensaje de correo electrónico de hace cuatro días y si precisamente es la historia enseguida vuelve claro porque son hechos muy duros hechos que sucedieron eso en el siglo pasado pero que está muy vigente es lo que dices tú no ahora con con los conflictos bélicos de rusia con bueno con todo esto la posibilidad de escalada de una guerra mundial que la tenemos ahí los misiles desde ucrania en territorio ruso y al contrario estamos en la misma situación el problema de los sionistas también de los judíos pero en el problema general y al final los grandes correntes ideológicas siguen vivas y los grandes extremismos siguen vivos y los problemas de la unión soviética siguen vivos y la unión soviética realmente si tú la te pones a pasar no ha vivido una etapa democrática fuera de un poco los breves momentos de bolis y el sin que fuera una democracia un poco alocada y ahora estamos con exactamente los mismos problemas con lo cual al final la gente esto le gusta leo siente muy cercano porque no es lejano relativamente los problemas que planteamos ahí son son están totalmente vigentes bueno de hecho al final sin que estemos en una segunda guerra mundial los extremismos y la polarización de la sociedad está vigente hoy más que nunca un poco lo comentamos cuántas cenas de navidad se van a estropear estas navidades por culpa de la política porque también ya está el país se fue el presente y entonces bueno pues esa esa radicalización de las posturas siempre está vigente y eso siempre es un peligro que está inatente no aprendemos el pasado no 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 ve más que nada porque forma parte de la condición humana y es difícil cambiarlo bueno hablando otra vez de la estructura volviendo a la estructura de la novela uno de los de las formas de hacer la ágil es esos saltos no en el tiempo esa forma de enganchar al lector si a mí me gusta trabajar el pues el plano otra plano flashbacks en este caso en este caso como tú has visto pues estamos hablando de una realidad muy múltiple que ocurre en diferentes geografías en diferentes momentos y para mí resultaba clave engargar todas esas piezas vale para que tuviesen una linealidad sin que fuese continuo y es un poco uno de los trabajos de partida de estructura más que me llevaron más tiempo la novela así como determinadas partes de la novela que tienen que ver un poco con realidad el año soviético aquellos años 30 tan complicado con aquellos apartamentos comunales donde la vida era tan densa donde podían vivir hasta 50 familias en unos pocos metros cuadrados y tal y compartir el mismo baño en la misma cocina y tal y cual todo ese tipo de cosas y eso sí es fundamental porque además hoy en día como tú bien sabes el discurso narrativo ha cambiado mucho ya no se lee como hace 30 años y nosotros tenemos una influencia muy grande primero de hace 40 años de la telenovela de las primeras telenovelas que de que desestructuraron el tiempo en el tiempo narrativo lo otro searon y eso está muy bien porque le dieron más ritmo eso han contribuido a acelerar eso las redes sociales y todo nuestro discurso narrativo de nuestro alrededor está mucho más fragmentado por lo cual tú al final la gente dirigiera mal una una linealidad tienes que fragmentar y romper como píldoras romper varios todos que se encajen para mantener pero eso ya digo es pura es puro oficio de escritor bueno coges a los personajes cuando son apenas adolescentes no en la república y van creciendo van madurando cómo vas madurando tú como escritor con ellos como autor de la novela sí bueno la novela es un digamos es la crónica de un digamos de un sueño roto que es el sueño de de aquel país un paraíso comunista de los de los de los años 30 que luego nos resultó ser tan paraíso y también del paraíso digamos fascista por otro lado y yo lo que he intentado es ir ir graduando esa 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 detección a lo largo del tiempo por todo tú eres estás ideológicamente muy muy firme ninguna en una creencia te cuesta mucho desembarcarte de eso y yo afortunadamente tenía claro bastante tiempo más de lo que en principio había pensado bueno no es de esa la novela se lea muy fácil pero es de esa porque ahora necesitaba mucho trabajo argumentación si ser un libro histórico que es una novela no es un libro de historia y entonces bueno obviamente como tú dices cuando tú en 10 años no eres el mismo pero es una de las obsesiones de por lo menos mías que el hilo de la relativa una novela no puede transmitir ni tu evolución y tus cambios ni tu día a día para mí el arte de los escritores está también en mantener la misma tonalidad de principio a fin y claro en la vida de una persona durante 10 años pasa muchas cosas en el 6 el objetivo es complicado claro entonces tienes que mantener ese tono como una sinfonía cuando tú haces una sinfonía la haces en un re menor o la haces en sol mayor y el tono que le marques va a transmitir un tipo de sentimiento entonces eso tienes que trabajarlo pues no la verdad para mí eso es esencial hasta buena y está te ha ayudado un poco no el oficio de periodista también el oficio de periodista y el de y el de escritor para mí están totalmente encarazados yo veo del periodismo y de la literatura una parte y en otra cuando hago periodismo y lo más evidente que veo del periodismo escribiendo novelas es la obsesión por el por el dato correcto y por yo no permitiría describir no me permitiría describir un paisaje que no he pisado por eso esto me ha llevado a rusia me ha llevado a lo más profundo de rusia me ha llevado a polonia me ha llevado varias veces a gauswitz me ha llevado has estado en todas partes y claro sí sí porque es un poco es el periodista que me resulta muy difícil hay hay grandes escritores que han hecho novelas sobre sitios que los han visitado yo soy incapaz bueno entonces más que un proyecto literario es casi un proyecto de vida es un proyecto personal es que aparte de lo divertido de escribir también es que es una excusa perfecta para viajar a muchos sitios bueno sí es cierto bueno después de esta novela que es una criatura tremenda no y después de este esfuerzo de años que como nos estás comentando que viene pues la siguiente siguiente aparte la tengo muy avanzada porque porque durante el proceso de creación de esta novela pues yo en momentos más de descanso como desconexión iba avanzando en otra sabes que a mí me gusta cambiar mucho de registro cada una novela a otra no repetirme y estoy en la siguiente para describir nunca jamás bueno pues muchísimas gracias por haber venido a compartir esta historia contigo con nosotros y bueno aquí puedes ver con que haces tu casa muchas gracias